Bienvenidos a Aver para Creer con Vanish. ¿Gastas mucho en cuidar tu ropa? No solo lo que gasto, lo que se desgasta con tantas lavadas. Porque además tengo que desinfectarla. La solución a lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish que ahora tiene cuatro beneficios. El poder del oxígeno activo remueve las manchas más difíciles de tu ropa. Y si la mezclas a lavarla, no se pinta. Solo una cucharadita de Vanish remueve los malos olores y desinfecta tu ropa, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. ¡Comprobado! Así cuidas tu ropa y a tu familia. Tu ropa más viva por más tiempo con Vanish. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!